Condor Bus Un 10 de julio de 1998 Fue puesto en órbita exitosamente El primer satélite chileno El Fasat Bravo Pero también el 10 de julio de 2012 Juliana Sepúlveda descubre Que puede hacer cazuela con tuto de pava Con su trabajo Celebremos lo cotidiano Alegremos porque los platos de siempre con pavo Pueden ser más ricos y sanos Descubre todos los cortes de carne de pavo Sopraval Y celebremos lo cotidiano Porque Sopraval te sorprende cada día Ahora puedes asegurar tu futuro Con una carrera rápida Y convertirte en un profesional de la peluquería En Rengo te espera Coritel Centro de Capacitación Técnico Laboral Se cuenta con profesores con amplia experiencia Inscripciones abiertas para los cursos Clases dos veces a la semana Martes y jueves de 9.30 a 13.30 Y de 14 a 18 horas Ven a Coritel Tus consultas las puedes hacer personalmente En la avenida Vizquier 310 Interior O bien llamando al fono 53 7599 Con Coritel aseguras tu futuro Si es pequeño agricultor o usuario de INDAP De la agencia de Rengo Ponga atención A partir del 2 de septiembre La agencia de área INDAP Rengo Tendrá una nueva dirección Estará ubicada en calle Razuris Número 255 de la ciudad de Rengo Frente a la comisaría de carabineros de Rengo Y a una cuadra de la plaza Por el costado de la basílica local INDAP desea entregar Las mejores condiciones de atención A los pequeños agricultores INDAP Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile El Colegio Antilén Ofrece una educación integral de calidad Con equidad Respetando la diversidad Y capacidades de sus alumnos Atendemos alumnos y alumnas Desde el primer nivel de transición Hasta cuarto año De enseñanza media científico humanista Centramos nuestro quehacer educativo En un modelo pedagógico Que junto a la adquisición de conocimientos Conlleve al desarrollo de valores Actitudes y habilidades Formando personas que sustenten sus acciones Sobre principios sólidos Te invitamos a integrarte A nuestro proyecto educativo Colegio Antilén Informa que ya inició su proceso de inscripción Para alumnos nuevos 2014 Consultas en los teléfonos 251-2269 Y 251-3233 Cupos limitados Colegio Antilén Su hijo es lo primero Multitienda San Antonio Indica la temperatura 21 grados 21 grados en Rengo San Antonio San Antonio Piensa en ti y en tu hogar Lo que buscas en un solo lugar En San Antonio todo es distinto Calidad y precios bajos San Antonio San Antonio es tu tienda ideal San Antonio moda y hogar Vive la vida Vive tu familia San Antonio Junto a ti toda la vida En Radio Bravo Tenemos todos los canales abiertos Para recibir tu opinión www.bravofm.cl Nuestro sitio web Arroba Bravo Rengo El Twitter Lo que pasa minuto a minuto Facebook Nuestro canal de YouTube Radio Bravo Rengo Y nuestra línea ciudadana 072-251-2838 Desde tu celular Desde tu teléfono fijo Marca 251-2838 Visítanos Síguenos Súmanos a tus contactos Y llámanos Forma parte de nuestras redes sociales Conéctate A la 106.7 Tómate las tardes libres Junto a sonido Stereo Respira Relájate Y baja las revoluciones Mientras te ofrecemos Una hora y media De música Recomendaciones Y datos Todo junto Al negro Marcelo Desde ahora Comienza Sonido Stereo En Radio Bravo 106.7 Y en nuestro sitio web www.bravofl.cl Ya estamos en el aire Amigos y amigas Ustedes se comunican con nosotros Al 51-2838 Y también por supuesto Nos solicitan Los grandes clásicos De los 80 Hay que a través del 106.7 Para todos ustedes Así que amigos míos A comunicarse con nosotros Porque ya estamos en el aire Claro que sí Iniciamos Buenas tardes a todos Amigos y amigas Aproveiten Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sonido. Gracias. Gracias. No 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 Estamos junto a ustedes y también junto a nuestros grandes amigos de nuestro Con nuestros grandes amigos de Botillería Grados que está ubicada en Avenida Renato Correa 342 en la Vía Oriente vas a encontrar todo lo que tú necesitas en licores, en nacionales importados, vinos, bebidas cervezas, cigarrillos y confites cada fin de semana te esperan por supuesto su propio dueño Juan Pablo Valdivia para que tú nos te acerques a nuestro local en Avenida Renato Correa 342 en la Vía Oriente estamos locos, estamos todos re locos así que amigos míos la invitación es cada fin de semana todos los días de semana de lunes a domingo viernes y sábado te atiende hasta las 3 de la mañana Botillería Grados en Avenida Renato Correa 342 en la Vía Oriente vamos mejor con la música porque estamos en el aire ¡Gracias! 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 Fono 53 78 41 Atención Fonderos de Rengo y la Región Distribuidora Copelia de Francisco Pancho Copelia Para estas fiestas patrias dispone del mejor vino pipeño y chicha dulce de Caugenes Venta a mayoristas y detalle Colóquese en contacto desde ya a los teléfonos 8557 9599 o al 268 1130 Téngalo presente el mejor pipeño y chicha dulce de Caugenes en Distribuidora Copelia de Rengo Esta es una buena noticia ahora en Rengo OTP Ortopedia y tratamiento para las personas OTP cuenta con sillas de ruedas, bastones, andadores, botas ortopédicas, medias y calcetines para várices Órtesis para actividad superior e inferior, taloneras y plantillas de gel Corrector de Juanetes, insumos de curación, venta y arriendo de artículos ortopédicos Oferta del mes, silla de ruedas tipo estándar, precio de referencia 82.990 Usted la puede encontrar a 69.990 Ortopedia y tratamiento para las personas Es asesorado por profesionales de la rehabilitación Tehualda, esquina Manuel Rodríguez Horario de atención de 10 a 13 y de 14.30 a 19.30 horas De lunes a viernes Sábado de 10 a 13.30 horas Tu apoyo lo hizo posible Únete a la campaña ciudadana de Lucía Muñoz Visítanos en nuestro Facebook Lucía Diputada Porque tus ideas son mi fuerza Lucía Muñoz Diputada El presidente Sebastián Piñera Firmó y envió al Congreso Nacional El proyecto de ley que establece el derecho universal a salas cuna Una iniciativa largamente esperada por las mujeres de nuestro país Esta medida beneficia a todas las madres trabajadoras Que tengan un contrato regido por el código del trabajo Por cada niño menor de dos años Tendrán derecho a una subvención mensual de 160.000 pesos Más el pago de la matrícula de la sala cuna Significa incorporar a 500.000 mujeres Que trabajan en empresas con menos de 20 trabajadoras Y 300.000 mujeres que trabajan como empleada de casa particular Al extender este beneficio a todos los niños Los niños van a tener una mayor igualdad de oportunidades Van a poder empezar la vida con mayor justicia El acceso a las salas cuna se suma a otras iniciativas Que ha impulsado el presidente en favor de las mujeres La natalidad y la familia Como el nuevo postnatal de 6 meses El aumento del cupo para tratamientos contra la infertilidad Y el programa de 4 a 7 Que permite a las madres trabajar tranquilas O buscar una fuente laboral Mientras sus hijos permanecen en el colegio Para más información sobre estos y otros beneficios Ingresa a www.chileavanzacontodos.cl www.chileavanzacontodos.cl Sonido externo Con la conducción del Negro Marcelo Ya estamos de regreso iniciando nuestro segundo bloque de programa Oye disculpen delante por el ataque de risa Y no me voy a concentrar por ningún motivo Así que ahora estamos más serios Chicos Amigos amigos Que Dios nos bendiga Así es Dios es grande Dios está con nosotros En todos lados En todos lados Menos cuando uno lo necesita Vamos a ir de inmediato señores 4 de la tarde con 5 minutos Estamos en vivo para todos ustedes También en www.brau.fm.cl Señal para el mundo Ah, que buen temor Buen temor Y en XX Mystify Este es así como Vamos a telear ¿Ah? ¿O no? A silken moment Goes on forever And we're leaving broken hearts Behind Mystify 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 Me I Need Perfection Some Twisted Selection That Tangles Me To Keep me Alive It All that Exists When None Has Your Beauty I See Your Face I I Will Survive Mystify 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 Me Mystify 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 Eternally Wild With The Power To Make Every Moment Come Alive All All Stars Shine Upon You Where They Kiss You Every Night All Fills And Misty Streets Are Blue Almond Lux That Chill Divine Some Silken Moment Goes On Forever And We're Leaving Yeah We're Leaving Broken Hearts Behind You Mystify Mystify Me Mystify 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 Me Mystify You're Eternally Wild With The Power To Make Every Moment Come Alive All Those Stars That Shine Upon You Where They Kiss You Every Night Mystify Mystify Me Mystify 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 Ne Mystify Mystify My Mystify whistles cloud The ø ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 vamos con más sonido estéreo en el aire para todos ustedes oye los cambiaron el número de teléfono hay que agregar el 2 ahora así tenemos que decirlo al aire no si yo te digo llámonos al 51 28 38 si tu marca y ese número no te va a pescar y que antes poner un 2 o sea el celular 072 251 28 38 así es así es el asunto reitero 072 251 28 38 así es 072 251 28 38 de celulares vamos con más sonido estéreo para el mundo en cálculo min en cálculo ¡Suscríbete al canal! 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 Especial aniversario en Casa Zúñiga Rack Vitale, antes 96.960, ahora 69.690. Freezer Mademsa, antes 196.960, ahora 169.690. Celular Movistar Samsung Modelo Music, antes 96.960, ahora 69.690. Casa Zúñiga, confianza, economía y calidad siempre. Condor Bus, toda una tradición en el transporte de pasajeros. Salidas cada media hora a Santiago desde las 6 de la mañana y hasta las 19.30 horas. Salidas directas a la capital en horario de 6 y 6.15 de la mañana. Último servicio desde Santiago a Rengo a las 21.40 horas. Condor Bus, viaja más por menos. Consulta por valores de pasajes, ida y regreso. Atención, las salidas y arribo de los servicios serán desde los andenes 1 y 3 del terminal de buses de nuestra ciudad. Venta de pasajes, local 6 del mismo terminal. Agosto, 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 sigue al costo, costo, costo en el económico supermercado 9. Todo un supermercado a su entera disposición. Carnicería, panadería, cristalería, roticería, homenaje, perfumería, abarrotes y mucho más. Tarjetas de créditos, todas bienvenidas, bancarias y de grandes tiendas. Agosto está al costo. Supermercado se mueve en la sexta y séptima región. Somos economía asegurada. Supermercado de licores y tostaduría éxito. Le esperan este 18 de septiembre con una tremenda cantidad de ofertas. Cervezas todas las marcas y ahora malta en lata, su nueva presentación. Atención de eventos y excelente servicio a clientes. Arriendo de máquinas refrigeradoras, despacho rápido y oportuno de su pedido. Celebre el aniversario de la patria con los mejores vinos, tinto, blanco y pipeño. En envase de 5 litros. Carbón para el asado y arriendo de mesas y sillas. Supermercado de licores, éxito. Democracia 126 Ringo. Teléfono 2-5123-46. Amplio estacionamiento. Nuestro objetivo, hacerte sentir como en casa. Todo acompañado de excelente comida y servicio en un acogedor ambiente. Pub y restaurante Romeo y Julieta. Karaoke, concursos, regalos, salón de juegos, música en vivo, jueves, viernes y sábado. Barra Nacional e Internacional. Sándwich, almuerzos, tablita fría y caliente. Pub, restaurante Romeo y Julieta. Arturo Prata 129A en Ringo. Disfruta de la mejor entretención. Lo que el adulto joven esperaba. Este viernes 30 de agosto, desde las 22 horas, tributo a Nirvana Amplag con Francis Farmer y su grupo. Reserva Salfono 94-323-159 o al 275-0925. Es una invitación de Pub, restaurante Romeo y Julieta. Deportes Caupolicán, junto a la práctica del deporte y la vida sana al aire libre, le invita a conocer las últimas novedades en artículos de pesca, caza y camping. Diferentes modelos en rifles a postón de la marca Nórica. Pistola CO2 Balin. Todo tipo de accesorios para la caza. Fundas y morrales. Gas para defensa personal. Y un gran número de artículos de afamadas marcas para la práctica de su deporte favorito. En precios y calidad, Deportes Caupolicán es líder en la zona. Deportes Caupolicán, de Jorge Duery Julián. Con 21 años de experiencia y buen servicio en el mercado renguino. Le esperan San Martín 39. Sus consultas al Fono 937-62545. Su compra de gas a domicilio, realícela en Distribuidora de Gas Lautaro. Lautaro 202. Teléfono 251-1245. 251-1245. Horario de atención continuado, de 9 a 20 horas, de lunes a domingo. En Rengo, Distribuidora de Gas Lautaro. Peso exacto, confiabilidad y rapidez. Kilómetros y leguas. Caminos y senderos. Agua y secano. Tiza y mineral. Ladrillo y cosecha. Letelier camina. Letelier recorre. Letelier está. Letelier está. Letelier está. Soluciona, acompaña, practica lo que sabe. Lealtad. Senador Letelier. Nadie ha hecho más que usted. Y punto. ¡Buscame el tema de Vilma Palma! Travesti, por favor, para escucharlo. Búscalo. Sí, me lo están solicitando por acá. Es muy bueno eso. Oye, hace unas semanas atrás estaba comentando mucho sobre la decisión de Nicolás Mazú de irse a retiro. Desmintieron. Durante la semana pasada, desmintieron. El mismo Horacio de la Peña, su entrenador, le mintió porque estaba mejor que nunca. Estaba hace un mes sin dolencias en sus brazos y estaba entrenando bastante bien. Y hoy se retiró. Sí. Nicolás Mazú, quien en un salón del piso 3 del Hotel W, confirmó su retiro del tenis. Y su mamá sufriendo y viendo a su hijo quebrarse más de una vez mientras se despedía y agradecía a sus fanáticos. La tía Sonia, como siempre ha sido en la carrera del Viña Marino, cumplió una función fundamental en toda la ceremonia. Recibió en la puerta los medios de comunicación acompañada de dos periodistas que ayudaron a Mazú a organizar la conferencia. Rodrigo Hernández y Mario Cabala. De hecho, de ellos después en Radio ADN Hernández comentó algunos secretos. Todos. Iván Zamorano. Horacio de la Peña. Fernando González. Muchos artistas de alto nivel estuvieron con Nicolás Mazú. Fueron 20 años de carrera. Nicolás Mazú llegó a estar en el puesto número 9 del ATP. Yo creo que es el tenista más ganador. Si bien en el ranking no lo es del ATP. Todos sabemos que Marcelo Ríos llegó en el número 1. Fernando González al puesto 5. Él era el noveno. Pero con las medallas en los Juegos Olímpicos yo creo que es el tenista más galardonado de nuestro país. Así que más que nada agradecer al gran Nico Mazú. Sí, grande es Nico. Yo te digo que no me gusta más Fernando González que es Nico. Pero el tipo era perrado. Te sacaba unos partidos increíbles adelante después de dos horas de juego, dos horas y media. Incluso tres salía ganando. Perro bravo. Perro pitbull. Grande Nicolás Mazú. ¿No lo tenís? Mucha me lo estaban pidiendo acá, compadre. Sigo rellenando, guatiendo un rato y lo buscáis. O después vamos con la música. Porque me lo pidió mi amigo ahí. Aquí en Facebook. En Facebook. Dame tu Facebook me dijeron el otro día. No tengo sosito. Ya, pero hermano, ¿cómo no vas a tener tu Facebook? No tengo, te dije por fiado. Vamos con música. No tengo, te dije por ti. No tengo, te dije por ti. No, 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 no. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way. You'll never love me. Rain keeps falling. Rain keeps falling. Down, down, down. ¡Suscríbete al canal! 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 But it's all right I'll be there one of these days I'll leave it all I'll be there one of these days Leave it all Leave it all behind me Leave it all leave it all Leave it all behind me Leave the past behind me Leave the past behind me one of these days Sonido Stereo Sonido Stereo I'll be there one of these days I'll be there one of these days I'll be there one of these days I'll live it all Ehhh... Cristian Duarte también me saluda por aquí en Facebook Y nos vamos con este tema Dance With Me de Alphabill Un gran clásico para todos ustedes Dance With Me de Alphabill Dance With Me de Alphabill Dance With Me de Alphabill ¡Gracias por ver! 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 Es que yo tengo que bajar lo de YouTube Mañana compadre lo tocamos A Kundum A Kundum A Kundum A Kundum Era travesti Era feo Miki Gonzales Pero Gonzales con setas y perro, ¿no? Ya, con ese Grande Mix Vamos a buscarlo al tira Si es que alcanzamos a pachanguearle un rato Miki Gonzales Vamos a verlo Vamos a verlo Miki Gonzales Miki, 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 Miki Miki Gonzales Miki Gonzales, Miki Gonzales, Miki Gonzales Hoja de la coca Aquí está, Miki A Kundum, perro A Kundum Vamos a verlo ¿Qué tal suena? No le pongáis audio tú, esto es Yo le voy a cachar un poco acá ¿Sí? Era como medio Como que estaban todos volados Gente Como todos volados Gente Gente Como todos volados Bien Debajo Para el piso Ahí está compadre Mix Un ratito Estamos terminando Ya, igual Nos quedan dos minutos Que es Senegal Y por eso sangre negra Que en la Aláquica cruzó Y por eso que yo canto Rimo negro del Perú Acundú 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 Está como medio nerd el tema así Y el baile Lo que ha hecho el baile me dio Buena P Un peruano rapeando Un perro Ya compadre ahí no va porque tenemos que despedir nuestro programa Muchas gracias por su sintonía Muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos y amigas Como siempre fue un placer Y un gran Orgasmo Me cuesta decirlo porque hace tiempo que no lo tengo Estoy medio castigado Así que Muchachos Muchas gracias Chicas un abrazo para ustedes Besos Que estén muy bien Hasta mañana miércoles Más sonido estéreo 1530 En el aire Lo habló Este humilde servidor Pero más bien Chao cabrón Estén bien Juez Abríganse en la tarde Que hace el frío Ah ya estás relajado Disfrutaste de una hora y media con buena música Datos, noticias y curiosidades Sonido estéreo Finaliza el día de hoy Con la conducción del Negro Marcelo Solo por la 106.7 Y en la web www.bravofm.cl Un 10 de julio de 1998 Fue puesto en órbita exitosamente el primer satélite chileno El Fasat Bravo Pero también el 10 de julio de 2012 Juliana Sepúlveda descubre que puede hacer cazuela con tuto de pava ¡Déjale, Julieta! Con Sopraval celebremos lo cotidiano Alegriémonos porque los platos de siempre con pavo pueden ser más ricos y sanos Descubre todos los cortes de carne de pavo Sopraval y celebremos lo cotidiano Porque Sopraval te sorprende cada día ServiCop Sinónimo de tecnología Memorias para celulares Cámaras y notebook Completo surtido en tintas originales y alternativas ServiCop Es computación, tecnología, servicio técnico e internet Disponemos de insumos computacionales Partes y piezas de computadores Servicio de recargas, tintas y tóneres Además armado, mantención y configuración de computadores y notebook Implementación de redes y enlaces wifi Servicio de internet con modernos equipos Horario continuado de atención de 9.30 a 23 horas ServiCop San Martín 323, local C Rengo ServiCop Sinónimo de tecnologías Sinónimo de tecnologías Sinónimo de tecnologías Ahora puedes asegurar tu futuro con una carrera rápida y convertirte en un profesional de la peluquería En Rengo te espera Coritel Centro de capacitación técnico laboral Se cuenta con profesores con amplia experiencia Incripciones abiertas para los cursos Clases dos veces a la semana Martes y jueves de 9.30 a 13.30 y de 14 a 18 horas Ven a Coritel Tus consultas las puedes hacer personalmente en Avenida Vizquier 300 Mías Interior O bien llamando al Fono 53 7599 Con Coritel aseguras tu futuro El Colegio Antilén ofrece una educación integral de calidad, con equidad, respetando la diversidad y capacidades de sus alumnos Atendemos alumnos y alumnas desde el primer nivel de transición hasta cuarto año de enseñanza media científico humanista Centramos nuestro quehacer educativo en un modelo pedagógico Que junto a la adquisición de conocimientos Conlleve al desarrollo de valores, actitudes y habilidades Formando personas que sustenten sus acciones sobre principios sólidos Te invitamos a integrarte a nuestro proyecto educativo Colegio Antilén Informa que ya inició su proceso de inscripción para alumnos nuevos 2014 Consultas en los teléfonos 251-2269 Y 2, 51-32-33 Cupos limitados Colegio Antilén Su hijo es lo primero Tu voz es mujer y tu corazón Trabajas por nuestra tierra Porque sé que serás la fuerza y la voz De quien me representa Tu mano y mi mano La fuerza es tu voz Mujer de mi pueblo contigo yo estoy Mi corazón dice Lucía Toda mi fe dice Lucía Y la razón dice Lucía Lucía Muñoz Mi corazón dice Lucía Su apoyo lo hizo posible Únete a la campaña ciudadana de Lucía Muñoz Visítanos en nuestro Facebook Lucía Diputada Porque tus ideas son mi fuerza Lucía Muñoz Diputada ¿Qué tienen en común Mazapán con los discales Adoc? Y Sinergia con Roberto Parra Y Capitán Memo con Fernando Viergo Mucho Que son todos grandes artistas chilenos Que puedes encontrar, escuchar y descargar legalmente Y desde todo el mundo en Portal Disc El mayor portal de descarga legal de música chilena Con más de 1200 discos de todos los estilos y generaciones Ingresa ahora a www.portaldisc.com Descubre tus artistas chilenos favoritos y descarga sus discos Desde tan solo 2.990 pesos En forma simple y sin necesidad de tarjeta de crédito Portal 10 Apoyando la descarga legal de música chilena Multitienda San Antonio Indica la temperatura 22 grados 22 grados en Rengo San Antonio San Antonio piensa en ti y en tu hogar Lo que buscas en un solo lugar En San Antonio todo es distinto Calidad y precios bajos San Antonio San Antonio es tu vienda ideal San Antonio moda y hogar Vive la vida, vive tu familia San Antonio junto a ti toda la vida Visítenos en www.bravofm.cl San Antonio San Antonio San Antonio San Antonio Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi Cantando Cantando Correteando por ahí Que suerte igual te vi Bailando Me di cuenta de tanto Me di cuenta de tanto Que suerte igual te vi Casi que la noche me sorprende Casi que la noche me sorprende Casi que la noche me sorprende Pero aunque tarde uno aprende Casi que la noche me sorprende La suerte es amiga de la acción Suerte que te vi Cantando Me di cuenta de tanto Me di cuenta de tanto Que suerte igual te vi Bailando Me cayó la ficha de quien sos Claro que salpica Este charco al barro Ya no está tan limpia Mi condición Pero sé que te vi Bailando Correteando por ahí Suerte igual te vi Cantando Me cayó la ficha de quien sos Que suerte que te vi Que suerte que te vi Yo tantas ganas de amarte Yo tantas ganas de amarte Suerte igual te vi Suerte igual te vi Me cayó la ficha de quien sos Suerte es amiga de la acción Suerte es amiga de la acción Cuíban Suerte igual te vi ¡Gracias! 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 No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo. No sé, muchachito. Tienes preso en mi corazón. Lindo lollipop. Estamos solitos. Sería bonito que nos conozcamos mejor. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. No quiero ser esclavo, no. Esclavo de tus ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando uno pierde el sentimiento, cuando uno pierde la razón. Si pudiera verte y volver atrás, yo te diría que lo nuestro fue y será toda la vida. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Decir que sigo igual, deja que llore otra vez por tu partida y por no saber si estoy haciendo bien. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Deja que pruebe otra vez. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Deja que pruebe otra vez. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar. ¡Bravo! Se merece todo Y que alguien le cante A ese amor sincero Ese amor bolero Amor que enloquece Pasión que enfurece Tu karma es la luna Lágrima tan pura Un momento breve Una noche oscura Amor de poeta Que habla con las flores Les cuenta su pena Amor sin cadenas Sonido afinado Amor sin colores Amor, alegría Cuanta fantasía Tómame en tus brazos Tengo un pensamiento Después en silencio Oh, 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 oh Llévame a tu nido Llévame a tu nido Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Por las noches baila y es como un destello Un amor tan puro, se merece todo Me cuenta su pena, amor sin cadenas Sonido afinado, amor sin pudores Amor, alegría, mucha fantasía Tómame en tus brazos, se me ocurre algo Después en silencio Llévame a tu nido 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 fujitiva frente a verdad un rico pede comida porque tem y por eso pobre o lembra que hizo todos juntos cada lado responde todos juntos son destino las mañanas del soldado ya no tienen sangre al dolor le duele todo sufre de calambres ella dice que me amaba y ahora no 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 todos juntos candelgato me responde el nicanor todos juntos un destino viva funerales no oh 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 No, no, no 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 Escuchas Radio Bravo 106.7 Solo una palabra Se hubiera llevado el dolor Con el beso amargo de aquel licor Hubiera bastado mi amor Solo una noitera se viene conmigo a pasear Sentirme querida En aquel abrazo en el mar Con el vestido azul Y un día como hiciste Me marcho sin saber si me deshace Antes de irte ¿Dónde ves la vida pasar? ¿Dónde los recuerdos no hacen llorar? Vienen muy despacio y se van Solo una caricia Me hubiera ayudado a olvidar Que no eran mis labios Los que no eran mis labios Los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul Que un día como hiciste Que un día conociste Que un día conociste Me marcho sin saber Si me besaste Antes de irte Antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor Que pude darte Y me robaste He rasgado mi vestido Con una copa de vino Hoy tu amor corta como el cristal Buena suerte en tu camino Yo ya tengo mi destino Con mi sangre escribo este final Tal vez quiera alguien venir Y llevarse de aquí Este sentimiento gris Que me está consumiendo Es cruel No me deja dormir No me deja comer No quiero estar así No pongo más tiempo Tú intentas disimular Se te nota el reír Se te nota el andar Estás mintiendo No sé dónde quieres llegar Si te vas a alargar Dilo de una vez ya Estoy sufriendo Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño No Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio Y no tienes remedio No quiero tener que pensar Lo estaré haciendo bien O lo estoy haciendo mal O lo estoy haciendo mal En todo momento No puedo vivir sin hablar Cocinar para mí Y dormir en un sofá Todo el invierno La casa parece crujir Se ha empezado a mover Habrá que salir de aquí Se está cayendo No Intentas disimular Se te nota el reír Se te nota el andar Estás fingiendo Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño No 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 Te No Te Soy Hoy No Te Quine ¿Y quién? Hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero, hoy ya no te quiero Y no tienes en medio Hoy ya no te quiero Especial aniversario en Casa Zúñiga Rack Vitale, antes 96,960, ahora 69,690 Freezer Mademsa, antes 196,960, ahora 169,690 Celular Movistar Samsung modelo Music, antes 96,960, ahora 69,690 Casa Zúñiga, confianza, economía y calidad siempre Condor Bus, toda una tradición en el transporte de pasajeros Salidas cada media hora a Santiago desde las 6 de la mañana y hasta las 19.30 horas Salidas directas a la capital en horario de 6 y 6.15 de la mañana Último servicio desde Santiago Arrengo a las 21.40 horas Condor Bus, viaja más por menos Consulta por valores de pasajes, ida y regreso Atención, las salidas y arribo de los servicios serán desde los andenes 1 y 3 del terminal de buses de nuestra ciudad Venta de pasajes local 6 del mismo terminal Calzados Rodríguez Calzados Rodríguez Donde se mezcla la economía y la calidad de un buen calzado Calzados Rodríguez Tiene un diseño para cada ocasión Amplia variedad de modelos en zapatos para dama, varón, jóvenes y adultos Ven por los tuyos y aprovecha las permanentes ofertas Calzados Rodríguez Lo más atractivo y económico en calzado Arturo Prat, 304 en Rengo Y ahora puedes cancelar con las tarjetas ABCDIN, ITES, Johnson's, Tricot, Solucard, Presto, Visa Magna y Mastercard Su compra de gas a domicilio, realícela en distribuidora de gas Lautaro Lautaro 202, teléfono 251-1245 251-1245 Horario de atención continuado de 9 a 20 horas, de lunes a domingo En Rengo, distribuidora de gas Lautaro Peso exacto, confiabilidad y rapidez Agosto, agosto, agosto Sigue al costo, costo, costo En el económico supermercado 9 Todo un supermercado a su entera disposición Carnicería, panadería, cristalería, rotesería Menaje, perfumería, abarrotes y mucho más Tarjetas de créditos, todas bienvenidas Bancarias y de grandes tiendas Agosto está al costo Supermercado 9 En la sexta y séptima región Somos Economía Asegurada Farmacia Magistral Una atención como usted merece Desde embarazo, glicemia, colesterol y toma de presión Productos homeopáticos y naturales Perfumería y accesorios Descuentos a la tercera edad Horario continuado hasta las 21 horas Atención permanente de químico farmacéutico Farmacia Magistral No tan solo se preocupa de su salud También lo hace de su economía Democracia 136, Rengo Centro de copiado libertador De Arturo Prat 349 en Rengo En constante desarrollo para brindarle más calidad y mejor precio en sus servicios Fotocopia blanco y negro y color Escritos anillados, termolaminado, plastificados Ploteo 90 por 60 Ampliaciones y reducciones Para sus trabajos de impresión Venga a lo seguro y prefiera la mejor tecnología disponible Centro de copiado libertador Sin aglomeraciones y rapidez en su entrega Atendemos a empresas, colegios e instituciones Centro de copiado libertador Arturo Prat 349 en Rengo Fono 53 7841 Nuestro objetivo Hacerte sentir como en casa Todo acompañado de excelente comida y servicio En un acogedor ambiente Pub y restaurante Romeo y Julieta Karaoke Concursos Regalos Salón de juegos Música en vivo Jueves, viernes y sábado Barra Nacional e Internacional Sándwich Almuerzos Tabletas frías y calientes Pub, restaurante Romeo y Julieta Arturo Prat 129 A en Rengo Disfruta de la mejor entretención Lo que el adulto joven esperaba Este viernes 30 de agosto Desde las 22 horas Tributo a Nirvana Amplag Con Francis Farmer Y su grupo Reservas al Fono 94 32 3159 O al 275 0925 Es una invitación De Pub, restaurante Romeo y Julieta Laboratorio Oscar Zúñiga Años de servicio Trabajando para usted y familia Con una moderna tecnología Para la realización De los exámenes En forma eficiente Con calidad y seguridad Exámenes de laboratorio Oportunos Confiables Y a costo razonable Toma de muestras Personal profesional Y técnico capacitado Con amplia experiencia En la atención De pacientes pediátricos Adultos Tercera edad Y pacientes especiales Contamos con venta De bono electrónico FONASA Bonos BAN Médica ING Entre otras ISAPRES Y convenio Con particulares Horario de atención De 8.30 a 13 horas Y de 15 a 19 horas De lunes a viernes Laboratorio Oscar Zúñiga Urriola 680 Frente al Hospital de Rengo Fono 51 1429 Estás en www.bravofm.cl ¡Gracias! La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si eres quien le deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Si yo pudiera acariciar tu piel Tu cuerpo entero quiero conocer Esta pasión no me deja dormir Este deseo no me deja vivir No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón Eres tan enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón No me dejes solo con mi corazón Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Cada blanco de mi mente se vuelve color con verde Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me hables con tu boca Me enamora, que me eleves hasta el cielo Me enamora, que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Oh, 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 oh Volando con el viento Oh, 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 oh Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Me hemeo muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan Hoy de ti Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis dos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me leves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis dos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van Volando con el viento Bravo Soy una mujer normal, una raza blanca de metal Pero en este amanecer Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Así estoy yo Desesperada Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Oh, oh, oh Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti De mí De mí Oh, sí Y dejar la oscuridad Sepulgada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño ni por qué Se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Sí, desesperada Desesperada Oh, 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 oh Hey Hey Take az Ahora cómo estás, plantada por tu historia.